Todavía hay muchos inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires para el inicio de clases, sobre todo por la cuestión edilicia y porque en muchas escuelas se han hecho obras que los padres entienden que no son las adecuadas para que sus hijos cursen los estudios. Estamos hablando de las denominadas aulas containers, estamos con este tema en vivo en el barrio de La Boca. Laura Mayocki, buen día. Buen día, Patri, buen día. Alejandro, es lo que está ocurriendo en este jardín de infantes número 7 del barrio porteño de La Boca. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo. Les voy a mostrar este bloqueo simbólico de estos padres, de estas familias que están aquí en esta puerta desde las 7 de la mañana, muy tempranito. Vamos a hablar con los padres. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Débora Barceló. ¿Por qué están aquí, Débora? Estamos bloqueando el ingreso a la continuidad de la instalación de aulas containers. ¿Se encontraron con esta sorpresa? Porque es nuevo. Nosotros llegamos de las vacaciones, nos encontramos con que en nuestro jardín estaban instalando aulas containers para asinar a nuestros nenes de manera totalmente precaria. Nosotros insistimos con que es necesaria la matrícula y peleamos para que todos los nenes estén adentro de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Es una pelea de conjunto porque nosotros lo que insistimos es que no queremos que los nenes, estos que ingresan, estén en condiciones de precariedad. Recordemos, Iván, estabas en la otra puerta, en la entrada del secundario, donde también montaron esta suerte de bloqueo. ¿Hasta cuándo ustedes tienen pensado mantener este sistema de reclamo, de lucha, como lo han definido ustedes? Bueno, nosotros tenemos pensado continuar hasta que las autoridades nos den una respuesta positiva, no solamente a la marcha atrás de la instalación de estas aulas, sino a un compromiso de construcción de nuevas aulas y una solución no precaria como la que están planteando a la situación de matrícula actual. Hay otros predios públicos que pueden ser usados como aulas y la verdad que nos parece que poner a los chicos a la intemperie en un lugar sin baños, donde tienen que caminar 45 metros para llegar a un baño, que es un baño precario porque es compartido con muchas salas, chicos que están aprendiendo a controlar esfínteres, es sinceramente inhumano y me parece que eso tiene que primar en las decisiones políticas. Ustedes me habían dicho que desde el punto de vista pedagógico, analizo yo, había una huerta que hoy se la encontraron totalmente cubierta de cemento, ¿esto es así? Sí, los nenes durante el año pasado el jardín trabajó el proyecto escuela, que era una huerta donde trabajaron las familias en su conjunto con las maestras y el jardín, hoy llegamos y sobre esa huerta se está construyendo la carpeta para depositar arriba de la carpeta estos containers que aparte limitan el corredero de aire que necesita el jardín para estar mayormente ventilado. ¿Cuántos containers serían? Serían 3 containers que equivalen a un 50% de la capacidad del jardín que tiene 6 salas, el jardín tiene 6 salas y con 3 containers suma un 50% más de capacidad en una instalación que tiene un comedor que no podría albergar tamaña cantidad de chicos, que tiene baños que no están en condiciones para que estos chicos se sumen de esta manera, de una manera, digamos... Y por último, Iván, por último, si ustedes el 5 de marzo ven que estos containers continúan, que esta obra continúa, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, nuestra intención es que la solución sea otra, no sean estos containers, estos containers nos parecen que no son aptos para el dictado de clases. Nosotros vamos a continuar con las medidas, no somos nada más los papás los que estamos peleando, vamos a sumar al conjunto de los docentes, a las conducciones de las escuelas y los jardines para acompañarnos en esta lucha. Exigimos que todos los nenes tengan la vacante en las escuelas de la ciudad y condiciones dignas de educación. Y si el 5 no está garantizado, vamos a continuar luchando y cada vez vamos a hacer más. Gracias. Me quedo con la imagen de la escuela del Jardín de Infantes número 7. Fíjense ustedes, Alejandro y Patricia, cómo está totalmente embanderado. Y con este corte simbólico, esta oclusión de la puerta para reclamar de alguna manera las condiciones dignas en donde deben estudiar, sobre todo, el ciclo inicial de sus hijos. Bueno, Laura, volvemos en minutos. Recordemos que no es la única escuela en esta situación.